Jajajaja Toma real Del cuervo Con el macario Ah Ohana Fumando guana Y to' los vecinos por la ventana Ohana Ando' con los panas Amanecido hasta mañana Ohana Fumando guana Y to' los vecinos por la ventana Ohana Ando' con los panas Amanecido hasta mañana Es que yo soy la oveja negra Rodeado de culebras Este barrio homie se volvió mi tierra Aquí día y noche celebran No le pongo cuidado a lo que piense Ningún tonto hijo de perra Tanto que hablan de mi Que ya soy famoso Soy un buen tipo en un barrio peligroso Un poquito tatuado Y un poco flacoso Es que no es mi culpa haber nacido tan hermoso Soy ese cuervo que en las noches nunca duermo Mejor agarro un cuaderno y en mi mente yo me interno Yo soy un reo más de este puto gobierno Aquí sigo trabajando para salir de este infierno Siempre ando arriba en este mundo irónico Con la sativa me pongo de altónico Llegan las mamis puro amor platónico Hay tanta hierba pa llenarle un solo hito Ohana fumando guana y todos los vecinos por la ventana Ohana ando con los panas amanecido hasta mañana Ohana fumando guana y todos los vecinos por la ventana Ohana ando con los panas amanecido hasta mañana Cada que a mi la poli me ve caminando En dos segundos gomi me esta requisando Pero la traigo en la caleta de mis huevos Usted dice si quiere agarrar o me sigue buscando Pa ese mierdero que hablan comanse una menta Lo que ellos viven es poco pa lo que inventan Aquí en mi barrio se vive y no se aparenta Y de esta calle solo sale el que lo intenta La hija de la vecina quiere sal Y yo esta noche se la voy a dar Si su mamá se llegara a enterar De seguro que a mi me va a matar La hija de la vecina quiere sal Y yo esta noche se la voy a dar Si su mamá se llegara a enterar De seguro que a mi me va a matar Ohana fumando guana y todos los vecinos por la ventana Ohana ando con los panas amanecido hasta mañana Ohana fumando guana y todos los vecinos por la ventana Ohana ando con los panas amanecido hasta mañana Ohana Jajaja Directamente desde el vecindario Dímelo Macario Saliendo de la nada con la disquera de la A Alzada John Jams en el instrumental Ah Es el cuervo Con el alma negra Ivory Ay 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 Gracias.